Ay Belén, salve de la agua a Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. En la luita de Belén dicen que es de Martía, yo no sé que la toma sin hora de tomar. Ay Belén, salve de la agua a Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. Con el alma de Belén, la gente se ha puesto boca, uno dice que es de Martía, otro dice que es de Martía. Ay Belén, salve de la agua a Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. Con el alma de Belén dicen que es de Martía, yo no sé que la toma sin hora de tomar. Con el alma de Belén, la gente se ha puesto boca, uno dice que es de Martía, yo no me siento bien. Con el alma de Belén dicen que es de Martía, yo no sé que la toma sin hora de tomar. Gracias. Gracias.